El nuevo gobierno de Pedro Sánchez se reúne hoy en Consejo de Ministros para sacar adelante la ley de memoria democrática del derrocado gobierno de Sánchez, del viejo gobierno de Sánchez, podríamos decir. Sánchez perdura, persiste, él sigue ahí. El Ejecutivo con el presidente a la cabeza y su nuevo delfín, al menos eso es lo que dicen los entendidos, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sacan adelante la ley que blanqueará el pasado para lo más grave, a mi juicio, bajo mi punto de vista, que es imponernos el futuro. La ley que saca adelante el gobierno socialista de Sánchez es una ley amnésica que revisa los hechos históricos previos y posteriores a la guerra civil española, la Segunda República y la dictadura, pero que olvida, por ejemplo, los crímenes atroces de una banda terrorista como es la banda terrorista ETA, de la que se quieren olvidar de su cerca de mil asesinatos, entre ellos los cerca de cuatrocientos que todavía quedan por resolver. Para aquellos que piensen que la ley de memoria democrática que hoy se aproba en el Consejo de Ministros no tiene, bueno, pues implicaciones en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, digamos que deben tomar buena nota porque desde luego están muy, pero que muy equivocados. Supone todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. La ley es un atropello a la libertad de pensamiento e ideología. Esta ley también es un atropello a la libertad religiosa, que se lo digan a los benedictinos del Valle, que van a ser directamente expulsados. También supone un atentado contra la libertad de expresión y, por supuesto, también un atentado contra la libertad de cátedra, ya que, entre otras cosas, va a suponer una revisión de todos los contenidos educativos sobre el franquismo que hasta el momento se enseñaban en los libros de texto. Lo que hasta el momento hemos aprendido absolutamente todas las generaciones de españoles que hemos pasado por la escuela. Todo eso se va a cambiar, se va a revisar y se va a modificar al gusto de este gobierno de España. Como explicaba, sin tapujos hace tan solo unas semanas Carmen Calvo, en una aparente emocionada intervención en donde se dirigía al exilio, la exvicepresidenta del gobierno, la ya exvicepresidenta del gobierno, impulsora de esta ley, se trataba de imponer ante los españoles y ante todos aquellos que la estaban escuchando en ese acto en Moncloa, como algo natural, como algo normalizado, la imposición de unos hechos y de un pensamiento. Escuchen lo que decía hace, como les digo, hace tan solo unas semanas la exvicepresidenta del gobierno, ya Carmen Calvo. Por esto merece la pena estar en la vida política. Yo sé que cuento con el mejor de los instrumentos, la opinión cabal, profunda y moral de miles y miles y de millones de hombres y mujeres de este país. Y con el compromiso firme de este gobierno, que lo coloca donde un gobierno en una democracia coloca las cuestiones importantes, en una ley de obligado cumplimiento para todos y para siempre. Una ley de obligado cumplimiento para todos y para siempre. Esto es lo que decía Carmen Calvo, como les digo, hace tan solo unas semanas en donde se nos quiere imponer la manera de pensar y también una moral única. Y lo decía con claridad, con absoluta claridad, con la que ustedes la acaban de escuchar. Cuidado, porque esta lobotomía colectiva puede acabar con el espíritu crítico de aquellos que no piensan igual o que no pasan por esa manipulación colectiva. Pero que por miedo a eso, a ser señalados, a no ser reconocidos como parte de la masa, se unen a ella o simplemente porque dejan de cobrar de ella. Y en esto, por ejemplo, me puedo referir a los medios de comunicación. Esto es lo que en cierta medida pasa y está sucediendo en Cataluña desde hace mucho tiempo, desde hace décadas. Hoy a partir de las 9 y 20 vamos a hablar con Iván Teruel. Él es profesor de secundaria de un instituto de la Costa Brava y en su libro Somos el fracaso de Cataluña, la voz de los desarraigados, narra su historia y la de su familia, llegada a Cataluña en los años 50, procedente de Extremadura y de Andalucía. Iván Teruel lo que cuenta en este libro es como lo anecdótico, lo cotidiano, esa anécdota que pasa en principio inadvertida, de generación en generación, al final se convierte en un todo, en una masa que hace inevitable esa salida, ese reproche, ese señalamiento y el no formar parte de ese colectivo. Yo les recomiendo que a partir de las 9 y cuarto escuchen la entrevista con Iván porque desde luego el libro es muy pero que muy interesante, muy recomendable desde luego. Y con él hablaremos de lo que está sucediendo en la escuela en Cataluña, que él además lo marca, su entrada en la escuela como profesor, como un punto de inflexión en su propia trayectoria vital. Es cuando él realmente se da cuenta de la imposición a la que tanto su familia como él ha sido sometido a lo largo de décadas. Y es en ese punto, en la entrada en la escuela, cuando él se da cuenta realmente de lo que le está sucediendo y lo que le ha venido sucediendo a su familia desde que llegaron a Cataluña. En ese sentido, y volviendo de nuevo a la Ley de Memoria Democrática, porque al final de lo que estamos hablando es de lo mismo, Partido Popular y Vox coinciden en alertar de la gravedad de lo que va a suceder a partir de ahora en esta nueva ley. Ayer cometí el error, durante la entrevista con Edmund Doval, en no preguntarle precisamente por cuál es la posición de Ciudadanos al respecto, pero mucho me temo que la posición de Ciudadanos no es parecida a la que ayer expusieron, entre otros, Pablo Casado y Jorge Busadez, simplemente por el hecho de la actuación del propio Ciudadanos en actuaciones anteriores que ya hemos vivido en nuestro país, como por ejemplo lo que Federico siempre ha marcado como el inicio de lo que sería la cuestión de sacar los restos de la tumba de Franco, sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y todo lo que ha venido después. Pues ahí Albert Rivera se pronunció al respecto claramente y a partir de ahí comienza la maldición de Franco Camón, que es como la ha bautizado y ha popularizado Federico. Pero escuche lo que decía ayer Jorge Busadez de Vox y Pablo Casado del Partido Popular. En cuanto lleguemos al gobierno sustituiremos la ley de memoria histórica por una ley de concordia, que es la ley de concordia que tenemos ya hecha. Si nos hemos caracterizado por reclamar la necesidad de derogación de la actual ley de memoria histórica, por supuesto muchísimo más la ley de memoria democrática que ya anunció sin verla, que acudiremos ante el Tribunal Constitucional por vulneración, yo diría que entre cinco y seis derechos y libertades fundamentales. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede a partir de mañana o a partir de hoy mismo, después de que pase por Consejo de Ministros este anteproyecto de ley. Entretanto, el Tribunal Constitucional ha hecho pública la sentencia que decreta ilegal el estado de alarma con cuatro de sus cinco votos particulares. Ya saben que conocíamos el del polémico con Depumpido, con insultos incluidos al ponente, y se desconoce por qué no se ha comunicado todavía, se retrasa la comunicación del de Juan Antonio Sío. Los tres restantes, entre ellos el de Andrés Olleros y el del presidente del Tribunal, Juan José González Rivas, coinciden en determinar que ningún derecho ha sido suspendido, sino que simplemente se han limitado. La nueva portavoz del Gobierno era ayer preguntada por la sentencia en la cadena SER, por allí pasaba Isabel Rodríguez, que ponía en duda la capacidad de los magistrados que precisamente ratificaron esta sentencia. No me atrevo yo a interpretar las consideraciones de un magistrado del Tribunal Constitucional, pero seguramente se hubieran hecho el esfuerzo de poner sus mentes, además de los conceptos jurídicos, en la situación concreta que se vivió aquel 11 de marzo, 12 de marzo, 13 de marzo, 14 de marzo, 15 de marzo, seguramente se hubieran puesto sus cabezas ahí, quizás hubieran interpretado el derecho de otra forma. Bueno, pues esta es la reflexión que hacía ayer Isabel Rodríguez, la nueva portavoz, sí, sí, la nueva portavoz del Ejecutivo, señalando de nuevo otra vez a los miembros del Tribunal Constitucional que han considerado que el estado de alarma de Pedro Sánchez es ilegal, es inconstitucional. Son las 7 y 10 minutos de la mañana, 6 y 10 en las Islas Canarias con Rubén Fernández y con Daniel Muñoz. Vamos a contarles más cuestiones y vamos a profundizar precisamente en estos votos particulares que conocíamos a última hora de ayer. Buenos días, Daniel. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Considera el presidente del Constitucional que votó con la minoría que el estado de alarma fue admisible y proporcional. Coincide en su diagnóstico con el magistrado conservador Andrés Ollero, que añade además que el estado de excepción tiene connotaciones políticas y está asociado a problemas de orden público. Entre tanto, Vox ha registrado la reprobación de los ministros Pilar Job, Margarita Robles y Félix Bolaños por sus ataques al tribunal a raíz de esta sentencia. El portavoz de la formación es Jorge Buxade. El hecho de que el Tribunal Constitucional desencajara esa situación interna mediante la declaración de inconstitucionalidad del primer estado de alarma facilita o permite que el propio Tribunal Constitucional, con esas mayorías o con otras distintas, resuelva también ese segundo estado de alarma. Entre los votos particulares publicados se encuentra el de Cándido con Depumpido, si bien este ya lo conocíamos desde el pasado viernes. Precisamente esa filtración podría conllevar su cese si se demuestra que fue él quien trasladó a los medios los aspectos fundamentales de su deliberación. Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. El magistrado progresista del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Depumpido, se encuentra en entredicho tras la filtración de su voto particular contra la sentencia que tumba el confinamiento declarado por el gobierno de Pedro Sánchez durante el primer estado de alarma por la pandemia de la COVID-19. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que un voto particular solo puede conocerse con la notificación de la sentencia, no antes ni filtrándolo a la prensa. Las mismas fuentes consultadas sostienen que si se acredita que Conde Depumpido fue el autor de la filtración, este hecho podría acarrear consecuencias directas para él. En este contexto, el artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que los magistrados del Tribunal Constitucional cesan por violar la reserva propia de su función. Bueno, hoy un organismo de estos internacionales que se dedican a calificar las democracias internacionales va a emitir su informe del último año. Y probablemente respecto a España se refiera precisamente a la no renovación de los órganos judiciales, en este caso del Consejo General del Poder Judicial, y que es el arma que de alguna manera están utilizando los socios del gobierno, en concreto Podemos, para criticar al Partido Popular en esta cuestión. La semana pasada pasó por estos micrófonos Pablo Casado, el pasado viernes aquí en entrevista con Federico Jiménez de los Santos, el líder del Partido Popular, que está a punto de cumplir tres años como presidente del partido, aseguró que esa renovación de los órganos está completamente congelada y que no hay ninguna posibilidad de retomar precisamente las conversaciones con el gobierno, a no ser que se comprometan ahora, eso sí, a garantizar la independencia judicial. De hecho, advierte Pablo Casado prácticamente a diario que volverá a acudir a Bruselas y como pide Podemos, modifica al gobierno la ley para renovar el órgano de los jueces por mayoría absoluta. Actualmente se necesita una mayoría de tres quintos. Vamos a escuchar al portavoz estatal de Podemos, a Pablo Fernández y a Pablo Casado. Un sector del Poder Judicial se está pasando por el arco del triunfo, la separación de poderes, y parece que están más empleados en hacer oposición al gobierno dictando sentencias eminentemente políticas. Y esto sucede porque el Partido Popular está atrincheado en el Consejo General del Poder Judicial. Aquí lo que dice la Constitución y lo que dice Urpa es muy claro. Entonces, si usted quiere elegir el Consejo General del Poder Judicial, dejando que 12 vocales sean elegidos por los jueces, y eligiendo los políticos, otros 8 a través de las Cortes Generales, en la figura de juristas de reconocido prestigio, mañana mismo lo renovamos. Pero dejen de engañar a la gente. Bueno, pues esto es lo que decía ayer el líder del Partido Popular, que como les estamos contando, prácticamente no pasa ese día sin que recuerde precisamente que ellos no se oponen a esa renovación, sino que exigen una serie de condiciones. Y benditas las condiciones si se cumplen, porque insistimos, con el Partido Popular también en el gobierno, la renovación de los órganos judiciales se llevará a cabo sin desgraciadamente tener en cuenta la independencia judicial, que es ahora precisamente lo que está en entredicho, sobre todo después de conocer algunos votos particulares, como el del señor Conde Pompido, en donde directamente arremete y critica, si no directamente insulta al ponente de la sentencia de la resolución que acabamos de conocer. El caso del Tribunal Constitucional no es el único tribunal que, amparado en una especie de libertad de expresión que le da derecho absolutamente todo a este Ejecutivo, está siendo atacado por el gobierno. También lo hacía el presidente del gobierno hace no demasiados días sobre el Tribunal de Cuentas. Y atención, porque mañana se cumple el plazo dado por este tribunal para que los encausados por la financiación irregular del golpe, por la desviación de ese dinero, tengan que aportar sus fianzas millonarias. Entre ellos, por ejemplo, Artur Mas, al que la semana pasada, en una exclusiva fotográfica de El Confidencial, le veíamos disfrutar de unas vacaciones a todo lujo en la isla de Menorca. Bueno, pues de momento no ha depositado esa fianza. Y atención, porque ningún banco en principio estaría dispuesto tampoco a avalar a estos señores. Sí, mañana concluye el plazo para que Artur Mas, como dices, además de Puigdemont, Junqueras y otros 30 altos cargos del Prusés, depositen la fianza de 5.400.000 euros impuesta por el dinero mal versado en propaganda exterior. Rechaza así el Tribunal de Cuentas el aplazamiento que habían solicitado algunos de ellos. Mientras la Generalidad se afana en buscar un banco que avale el fondo de 10 millones de euros que ha puesto en marcha el gobierno catalán para evitar el embargo. Hasta cuatro entidades lo han rechazado considerando dudosa su legalidad. Cree el separatismo catalán que esta es una muestra más de la teórica represión del Estado español que debe concluir, dicen, a partir de la celebración de la mesa de negociación. Se va a retomar la tercera semana de septiembre con idénticas exigencias. La amnistía y el referéndum, ambas pretensiones, no caben en la Constitución, pero los socialistas se resisten a ver que esto aboque a un callejón sin salida. Marta Vilalta, de Esquerra, y Guillermo Fernández Vara. La única solución política es la amnistía, que es la que permite acabar con esta situación de absoluta injusticia y poder retornar a la mesa política, lo que es un conflicto político, lo que es un conflicto democrático y que, por lo tanto, nunca se podrá solucionar por la vía represiva o por la vía judicial. O Mayes podrá solucionar por la vía judicial. Pues esperamos que ese tiempo nuevo que se ha abierto promueva el diálogo, la escucha y el entendimiento. Es la hora de hacer política con mayúsculas y eso pasa por buscar aquellos puntos en común, eso pasa por ir a esa mesa de diálogo sin líneas rojas y con la intención de poder alcanzar acuerdos. Bueno, atención, y ahora nos vamos a centrar en lo que es la campaña de vacunación y sobre todo la evolución del COVID en nuestro país, porque hay datos importantes que tenemos que poner sobre la mesa y que se deben de abordar para, en este punto de la pandemia en el que nos encontramos, analizar bien la situación. El caso es que ayer salía el Ejecutivo, de nuevo, presumiendo de que ya la mitad de los españoles tienen la doble dosis, la doble vacuna puesta y que estamos cerca de alcanzar ese 70% que nos daría la denominada inmunidad de rebaño. El caso es que ayer salía el consejero madrileño de Salud, el señor Escudero, a decir que con la variante Delta, la variante británica en nuestro país, ese 70% prácticamente no vale de nada y que nos tendríamos que situar en una posición del 85% de la población vacunada. La cuestión es que, entre esto, la diferencia de los porcentajes para alcanzar esa inmunidad total y la escasez de las vacunas que está impidiendo que algunas comunidades como la de Madrid lleven el ritmo de vacunación al ritmo que le gustaría, de nuevo tenemos conflicto entre la Administración regional madrileña y el Gobierno central. Si la Comunidad de Madrid denuncia que la entrega de viales se ha reducido a la mitad en comparación con el pasado mes de junio, pide paciencia al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para administrar segundas dosis ante la falta de vacunas de Pfizer, mientras lamenta que vaya a tener que devolver 200.000 dosis de AstraZeneca porque el Gobierno prohíbe administrar esa vacuna a otros grupos de población. Escuchamos al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y a la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. Tenemos ahora mismo de Pfizer 193.000 vacunas. De Pfizer, a día de hoy, y fruto que estamos recibiendo, la mitad de vacunas que en el mes de junio no podemos avanzar en primeros vacunados, lo cual es grave, puesto que la apuesta del Ministerio ha sido solo para Pfizer, principalmente, más las que tenemos de Moderna y de Janssen. La Comunidad de Madrid no tendría problemas de rotura de tos, al menos en las tres próximas semanas, con las dosis que va a recibir de Pfizer y las segundas dosis que tiene pendientes. podría administrar algunas primeras dosis, pero no al ritmo que lo hizo durante las últimas semanas de junio. Y la realidad es que hay que acelerar ese ritmo precisamente para vacunar más y a más gente. Claro, luego esto se presenta como un caos a la hora de las citaciones de la segunda dosis y como una situación caótica que se está viviendo en la Comunidad Autónoma de Madrid. Vamos a contrastar los datos y ver qué es lo que sucede y luego qué sucede con las vacunas y con los viales de AstraZeneca. ¿Por qué contabilizan como vacunas dadas a la Comunidad de Madrid una vacuna que ya no se puede dar, que ya no se puede poner porque no hay población para poner esa vacuna? Porque ya se ha puesto esa vacuna a toda la población que en España se permite ponerla. En fin, esta es la situación que se vive. Vamos a terminar pendientes de Cuba. Atención porque ahora está por ver qué es lo que está sucediendo en la isla con los centenares de opositores que han sido detenidos, muchos de ellos sacados de sus propias casas. Se está hablando ya de las torturas, de la situación lógicamente de indefensión de estas personas y al mismo tiempo de aislamiento porque sus familiares no pueden comunicar con ellos. Mientras tanto, el gobierno continúa sin querer reconocer a la dictadura cubana como lo que es una dictadura en toda regla. Hoy, por cierto, Félix de Azúa, en su columna en el diario El País, les recomienda a los periodistas que en la próxima rueda de prensa que coincidan con un miembro del Ejecutivo, con la portavoz, por ejemplo, del gobierno, no pregunten si Cuba es una dictadura, sino que pregunten, por ejemplo, si consideran a Castro, a Stalin o a Maduro un dictador. Bueno, es la misma manera de preguntar lo mismo, pero de diferente forma. En fin, estos son los datos que nos llegan de última hora y al mismo tiempo lo que les podemos contar. Datos de Human Rights World, según los cuales cerca de 400 opositores permanecen a día de hoy en paradero desconocido. El régimen persigue casa a casa a los manifestantes y aplica juicios exprés sin garantías a los arrestados. Mientras, en Miami, el exilio cubano continúa en las calles reclamando a Joe Biden que no descarte una intervención militar en la isla. En España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido en la Real Casa de Correos a Leopoldo López. Sigue pendiente su extradición reclamada por el régimen de Maduro y sobre la que el gobierno español no se ha pronunciado. Y ahora, en unos instantes, a partir de las siete y media, les contaremos la última hora que nos llega desde Perú, donde Pedro Castillo definitivamente podría ser proclamado en los próximos días presidente del país después de que directamente se hayan rechazado las cinco alegaciones que se habían interpuesto a las elecciones en aquel país. Así que les contamos en unos minutos la última hora que nos llega desde Perú. En unos instantes, aquí en Esla Mañana. Bueno, son ya las 7 y 27 minutos de la mañana, 6 y 27 en Canarias. Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid y también por el resto de carreteras españolas. Javier Santos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Pues por lo general, tráfico fluido en la capital sí encontramos una mayor congestión en las incorporaciones a la M30 a la altura de Arganzuela y concentraciones de un nivel medio a lo largo de la calle Alcalá y CEA Bermúdez. La situación del resto de carreteras españolas desde la DGT. Patricia Arriaga, buenos días. Son las 7 y 34 minutos de la mañana, son las 6 y 34. Las Islas Canarias continúan escuchándoos la mañana de Federico en el radio. Y hoy es martes 20 de julio, seguimos con altísimas temperaturas, pero no desesperen ustedes porque a partir del próximo jueves la situación nos dicen los expertos que va a cambiar. De momento tenemos 23 grados en el centro peninsular, vamos a alcanzar una máxima de 36 hoy en Madrid, pero la máxima de las máximas, atención muy cerquita de la capital, en Toledo 38 grados, la mínima en Burgos, Vitoria y Badajoz, con 14 algunas lluvias, eso sí, de forma aislada en el Pirineo Aragonés. La situación más o menos muy parecida a la de ayer, así que disfruten si es que pueden hacerlo. Bueno, con Rubén Fernández y con Pilar Martínez les vamos a contar otras noticias que nos deja la jornada, una última hora que nos llega desde Perú y que hace oficial la proclamación de Pedro Castillo como nuevo presidente del Perú. Ayer Federico Jiménez Losantos en su columna en el diario El Mundo decía que Perú no puede ser la nueva Venezuela ni la nueva Cuba, pues desgraciadamente va camino de ellos y se confirma la noticia que ahora mismo les tenemos que dar y es que se han desestimado absolutamente todas las denuncias interpuestas por parte de Keiko Fujimori y de un grupo también de abogados y de juristas independientes contra los resultados electorales que darían la victoria a Castillo precisamente por numerosísimas irregularidades, tal y como quedó plasmado en una entrevista con Gonzalo Ortiz de Ceballos, el prestigioso abogado peruano al que entrevistó la semana pasada Federico Jiménez Losantos también aquí en este programa y del que luego podremos escuchar algunos fragmentos. La cuestión es que desgraciadamente en esa columna de Federico ayer él impulsaba la creación de una comisión internacional que revisase precisamente los resultados electorales en las recientes elecciones en Perú o bien promulgase la repetición o promoviese la repetición de unas nuevas elecciones en el país. Todo parece indicar que no va a ser así y la proclamación de Castillo, Rubén, podría ser próximamente, en los próximos días. Sí, porque así lo ha decidido el Tribunal Electoral de Perú que ha proclamado presidente al ultraizquierdista Pedro Castillo. La justicia ha desestimado las denuncias de manipulación presentadas por Kiko Fujimori y ha otorgado el triunfo al líder de Perú Libre por 44.000 votos. Los magistrados también han desestimado que Vladimir Cerrón, fundador del partido, sea vicepresidente al tener en firme una condena por corrupción. La sentencia se conoce 43 días después de las elecciones y a sólo ocho días del cambio de poder. Kiko Fujimori ha aceptado los resultados, aunque cree que el tiempo le acabará por dar la razón. Que cumpliendo mis compromisos asumidos con todos los peruanos, con Mario Vargas Llosa, con la comunidad internacional, voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la constitución que he jurado defender. La verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras. Bueno, pues ojalá nos equivoquemos y ojalá la situación no sea como desgraciadamente todo parece indicar y como auguraba aquí la semana pasada, como les digo en esa entrevista, Gonzalo de Ceballos. Bueno, atención porque el precio de la luz alcanza hoy otro máximo histórico y ya son muchos los españoles que están revisando esa última factura. Cuéntanos, Pilar Martínez. El precio de la luz vuelve a dispararse y alcanzará el precio máximo desde hace 19 años. El coste del megavatio hora será de 102 euros. Se trata del segundo nivel más alto de la historia, solo superado por un registro de 2002. Esta subida coincide con una ola de calor y con 19 provincias en alerta por altas temperaturas y la última reforma de la factura por parte del Gobierno, que establece tres tramos horarios que solo ha contribuido a subir la factura. Los ciudadanos ya estaban notando un aumento de un 5% más en la factura. Justo ayer ha llegado la factura y sí que lo he notado porque primero enviaron una factura con la antigua tarifa y dije, uy, qué raro que no ha subido y de repente ayer llega la otra y claro, suman las dos días y sí que lo he notado. Lavadora en los fines de semana, pero cocinar a partir de las 10, por ejemplo. Nada, yo sigo poniendo las lavadoras a la hora que las ponía antes y haciendo todo exactamente igual que antes. Los hosteleros y los comerciantes reclamarán las indemnizaciones por los cierres durante el confinamiento. Después de conocer el fallo del Constitucional, decretando inconstitucional el primer estado de alarma, muchos se plantean pedir una compensación económica, aunque el fallo del Constitucional no lo prevé. Emilio Gallego, secretario general de la Federación de Hosteleros de España. Lo que hay es una constatación de las pérdidas económicas por cierre de bares y restaurantes. Hay un perjuicio evidente de las medidas adoptadas. Hay más de 4.000 demandas interpuestas en estos momentos y la cifra supera fácilmente los 2.000 millones de euros. Bueno, y este sonido que escuchan... Marcaba el inicio del conocido ya como Freedom Day. Adiós a los 17 meses de restricciones en el Reino Unido. Y hoy, bueno, pues esa imagen se plasma prácticamente en las portadas de todos los diarios. Veremos a ver las consecuencias de esta situación. Esperemos que los británicos tengan más cabeza de lo que muchos auguran o muchos piensan. Pero bueno, también tenemos una buena noticia y es que los turistas británicos comienzan a llegar a nuestro país. Los turistas ingleses vuelven a abarrotar las costas españolas. Solo ayer hubo 500 vuelos procedentes del Reino Unido que contrastan con los menos de 200 de hace una semana. Las reservas se están disparando un 500% al ver que ya no tendrán que hacer cuarentena para viajar a nuestro país. En Gran Bretaña se han celebrado el llamado Día de la Libertad en el que han caído todas las restricciones pese a los 50.000 contagios diarios. Con fiestas especiales como si fuese Nochevieja muchos quisieron abarrotar las discotecas para disfrutar de los nocturnos sin mascarillas en interiores. Aunque, según una encuesta publicada por The Times el 53% es reticente a acudir a fiestas en interiores sin mascarilla. La supuesta niñera de Irene Montero Teresa Arevalo aún cobra como alto cargo de igualdad. La acusación popular ha pedido al juez nuevas diligencias para determinar quién efectuaba los pagos. Mientras tanto el gerente y el tesorero de Podemos han declarado ante el juez como testigos de un presunto caso de administración desleal. Ambos han afirmado que la asesora no ejercía como niñera y que viajó con la ministra porque, dicen, era un acto de partido. El nuevo ministro de Presidencia Félix Bolaños ha elegido al exlíder del PSOE de Madrid Rafael Simancas como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. El hasta ahora secretario general del Grupo Socialista en el Congreso y número 2 Adriana Lastra pasará a ser el intermediario entre el gobierno y ambas cámaras. Bueno, y sepan también que la Policía Nacional ha detenido en Madrid al joven al que prácticamente todo el mundo buscaba, el agresor del sanitario que fue brutalmente golpeado en el metro de Madrid cuando, bueno, pues le comentaba, le decía, le alertaba que tenía que tener la mascarilla puesta. Una imagen brutal de una agresión brutal que todos hemos visto. Es de nacionalidad colombiana, tiene 19 años y en el momento en el que fue detenido estaba dispuesto a huir de la justicia. El joven se había tañido el pelo de rojo y había ocultado, bueno, pues los aros que llevaba en sus orejas para evitar ser reconocido. La policía lo arrestó en la puerta de su domicilio en el barrio madrileño de Villaverde cuando se disponía a recoger sus cosas, como les digo, para huir de la justicia. Bueno, pues afortunadamente la colaboración ciudadana en este caso también ha funcionado y nos alegramos mucho. Esperemos que este individuo pase ahora a disposición judicial y sea juzgado por los hechos. Estamos a la espera también de conocer la última hora sobre todo del estado de salud del sanitario que fue agredido y veremos a ver si finalmente solamente pierde la visión de un ojo de manera parcial y no total como se preveía desde un principio. Son las 7 y 42 minutos de la mañana, las 6 y 42, una pausa y vamos con el resumen de la prensa económica pero antes nos vamos a la mutua. Rubén, cuéntanos. Sí, ¿no te pasa que cada vez escuchas a más personas de nuestro entorno que están revisando todos sus gastos y buscando las mejores opciones? Yo misma, yo misma. Pues te doy un truco para que no pierdas servicio y calidad. Es muy fácil cambiarnos a la mutua. Menos de 6 minutos te bajan el precio todos tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues llama a 900-555-555. Repetimos, 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Es la mañana. Es radio. ¿Qué tal Beatriz? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bien, y como siempre vamos a repasar los titulares de la prensa económica empezando por Libre Mercado hoy con, bueno, un protagonista excepcional, Garzón, el ministro de Consumo, que no quiere que consumamos todas las víctimas que deja en año y medio. Habéis hecho el listado, la recopilación. Eso es, porque el año y medio que lleva Alberto Garzón dirigiendo el ministerio de Consumo la verdad que es que le ha cundido, no ha dejado de atacar sectores o actividades. Es un ministerio que en la historia de nuestro país nunca había existido hasta que Sánchez se lo regaló prácticamente al líder de Izquierda Unida. Normalmente este tipo de carteras de importancia menor estaban con otras como Sanidad, pero bueno, pues habría que darle algo a Garzón, le dan consumo, que ya generaba muchas dudas poner a un comunista al frente de una materia que su propia ideología detesta, como es el consumo. Ya sospechábamos que algo iba a salir mal, pues no nos equivocábamos su función en un ministerio que nos cuesta 41 millones de euros al año a todos los contribuyentes, pues ha sido básicamente atacar al consumo, empezó subiendo el IVA a los refrescos, que decía, lanzó el eslogan de la azúcar mata, que también revolucionó mucho al sector, y bueno, decía que la azúcar mataba, pero también incluyó la subida de impuestos a las versiones light y cero, que no tienen azúcar, así que bueno, pues afán recaudatorio de manual, intentó subir el IVA también a los precocinados y a la comida rápida, no lo consiguió, siguió insultando y despreciando el turismo, que es el sector motor de nuestra economía, que representa más del 12% de nuestro PIB, y bueno, pues así todo. Bueno, acuérdate del turismo, acuérdate de, bueno, las eléctricas, el turismo, diciendo que era debajo efectivamente, bueno, pues valor añadido, precario, cuando es una referencia mundial el turismo en España, bueno, es que la lista es infinita, y ahí sigue, porque lo curioso es que no le han movido de la silla. Es infinita, sí, es un destructor de sectores, porque a eso se ha dedicado, tampoco ha lanzado ninguna medida de utilidad ni de protección al consumidor, ni de nada, y justo mencionabas lo de la luz, o sea, cuando estaba en Izquierda Unida la oposición, se quejaba del gobierno del PP de que subía la luz, y cuando él ha estado como ministro de consumo, que tenía que proteger precisamente al consumidor, se ha resistido durante meses a bajar el IVA, por ejemplo. Bueno, yo creo que solo una razón puede justificar su presencia todavía en el Consejo de Ministros, y es la intención que tiene Sánchez de acabar con Podemos definitivamente. Yo solamente le encuentro esa explicación con Unidas Podemos en este caso, el que ellos mismos se autodestruyan, porque claro... Puede ser, puede ser la propia bomba, porque de verdad que está siendo escandaloso lo de Garzón. Bueno, y más titulares en Expansión hoy nos cuentan que el Banco Central Europeo prepara ya el regreso de los supervisores a los bancos, ¿no? Sí, el Banco Central está preocupado básicamente por la morosidad a lo largo de toda la crisis del coronavirus, se está acumulando una deuda privada que en muchos casos puede ser de dudoso cobro, entonces la institución europea quiere que sus sus inspectores vayan in situ a las entidades para que estas mejoren sus prácticas en el control de los riesgos del crédito que conceden, o sea, básicamente pues más presión para que el dinero no fluya tan sin control, por decirlo así. Y en cinco días, me imagino que hoy se harán la pregunta del millón, ¿el dinero en efectivo acabará desapareciendo? Porque claro, las tarjetas son las reinas del confinamiento, las reinas de la pandemia y el dinero en efectivo es que prácticamente ya no fluye, no existe, no circula. Sí, pues la pandemia ha desbancado por primera vez al dinero en efectivo, pues a raíz de la pandemia pues ahora el principal medio de pago se ha convertido en el dinero con tarjeta y bueno, pues es una encuesta que lanza el Banco de España, los españoles inclinaron mayoritariamente por abonar sus compras con tarjeta, el 60% de los españoles dice que bueno, pues su cambio de hábito va a ser permanente y bueno, pues el dinero en efectivo lleva años en descenso y parece que 2020 va a ser definitivo para darle más protagonista pues al pago con tarjeta, al pago con el móvil y todas estas opciones que la verdad que son más cómodas pero bueno, también pues así está la población más controlada. Efectivamente, sí, también es otra manera de controlar a la población, efectivamente. Bueno Beatriz, luego a partir de las 9 hablamos contigo de la apertura de la bolsa, nos cuentas más datos, ¿de acuerdo? De acuerdo Rosana. Muchas gracias Beatriz, son las 7 y 50 minutos de la mañana, 6 y 50 en Canarias, se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad y en unos instantes regresamos de nuevo con noticias a las 8, les hacemos un resumen de las principales del día y a partir de y media hoy la tertulia con Francisco Rosel y con Isabel San Sebastián. ES, ES, RADIO Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio, no lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Gracias!